Hola amigos, cuando yo les envío o lo ven ustedes en el Facebook el link a mi blog, pinchan ahí y va a lo que es mi blog, pero siempre aparece así, entonces no pueden leer todo lo que tienen. Tienen que bajar y acá pinchar donde dice ver como en la web y ahí cambia el formato, entonces acá tienen todo lo que yo voy haciendo. Si pinchan uno se va a ese lugar, a esa historia, ya sea a otro país, pero si pinchan acá vuelve a estar de nuevo como estaba originalmente. Entonces tienen que volver a pinchar donde dice ver como en la web y si ustedes están leyendo y llegan hasta abajo, acá tienen las banderitas estas que vuelve hacia arriba y con este vuelve a lo que es original. Este, siempre recuerden que en la parte de abajo está ver como en la web, acá, esa es la parte de abajo de lo que les aparece primero a ustedes, ver como en la web. Bueno, ver como en la web, pinchan ahí y tienen toda la información mía que la pueden ver. Y esta es la fragata con que vino o velero o de muchas formas, con que vinieron los galeses a la Argentina, provincia del Chubut. Gracias, un abrazo.